Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes, quienes nos estamos encontrando para meditar juntas. Tanto quienes están en presencia, muchas gracias, como que también están en diferido, también muchas gracias. Aprovecho para anunciar que quienes quieran participar de las prácticas de movimientos toltecas para la redistribución de la energía pueden también ahora hacerlo en vivo o en diferido. Estas prácticas, para estas prácticas hay que inscribirse y bueno, si quieren más información, pues escríbanos. Bien, estamos haciendo OM SHRIM. Estamos trayendo nuestra conciencia, nuestra percepción, a darnos cuenta todas las posibilidades que hay para nosotras. Todas las oportunidades que se nos brindan, todas las condiciones favorables para realizar lo que realmente queremos, todos los recursos, conocimientos, herramientas de las que podemos disponer para dar al mundo lo que queremos dar. Eso es OM SHRIM. Hemos estado practicando esta musicalización que es muy neutra y los mantras se repiten tradicionalmente 108 veces. La idea de repetirlo muchas veces es trascender los diálogos, los juicios, las expectativas y enfocarse en la vibración, en la voz, que tu voz haga vibrar todo tu cuerpo. Y si ustedes se han dado cuenta, OM SHRIM tiene mucha vibración aquí, en la tapa, ¿no? SHRIM es el lóbulo frontal, centro del cerebro y también la coronilla. Entonces, desde abajo, OM SHRIM. Sí. Es decir, practicar el mantra desde el silencio interior, practicando únicamente la vibración. La vibración es lo que abre nuestra conciencia a los aspectos específicos de la creación que queremos vivir, que queremos experimentar. Entonces, si ustedes están listas, vamos a comenzar. Comenzamos armando nuestra posición corporal. Nos sentamos sobre los isquiones, las piernas dobladas en loto o en medio loto. Nos hacemos muy conscientes de nuestro contacto con la tierra. Este ser magnífico que en verdad nos da todo lo que necesitamos para nuestro viaje y de sobra. Todo lo que necesitamos para nuestra estancia, exploración y desarrollo aquí, nos lo da y de sobra. Erguimos la columna vertebral. Bajamos los hombros, abrimos el pecho. Las manos sobre los muslos. Con los ojos cerrados, sentimos la postura desde adentro del cuerpo y hacemos los ajustes para tener una posición erguida, alineada y relajada. Gracias por ver el video. Ahora llevamos nuestra atención a la respiración, respiramos profundamente y al exhalar soltamos las tensiones físicas que no necesitamos ahora, toda tensión física innecesaria la soltamos y relajamos el cuerpo. Gracias. 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 Ahora soltamos las tensiones emocionales, exhalamos cualquier sentimiento que ande por ahí, lo exhalamos y lo soltamos porque ahorita no lo necesitamos, no nos va a servir. Gracias. 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 Y ahora nos permitimos a nosotras mismas liberar cualquier pensamiento. y permitir que nuestra mente esté en silencio interior. Gracias por ver el video. 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 Colaboremos, contribuyamos y para eso primero sintonizamos el instrumento. AAM 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 A 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 conciencia a darnos cuenta, percibir todas estas oportunidades, infinitas oportunidades que están ahí justo al alcance de la mano. Las llamamos y las tomamos. Shreem. Om 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 SHRIM OM SHRIM OM SHRIM OM SHRIM OM OM SHRIM 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 Om Shreem, Om Shreem, Om Shreem. Om Shreem, Om Shreem, Om Shreem, Om Shreem. Om Shreem, Om Shreem, Om Shreem. 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 Aum Shreem, 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 A OM TREEM OM TREEM OM TREEM OM TREEM OM TREEM OM TREEM OM OM TREEM 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 Gracias. Abrimos los ojos, nos vemos, nos reconocemos como seres de infinitas posibilidades, infinitos recursos, infinitos conocimientos, infinitas habilidades. Namasté. Namasté, corazones. Muchas gracias. Nos vemos mañana, a la misma hora y por el mismo canal.